Entonces, todo lo invisible de Dios se manifiesta aquí en la tierra de manera visible, de manera sobrenatural. Nosotros decimos, ¿cómo podemos hacer para entender a Dios? Es muy sencillo. Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Entonces entendemos que el ser humano es una sombra profética de la Deidad. Shalom, Dios les bendiga. Soy el pastor Facundo Ahumada de Ministerio Cerca del Cielo. Te invito a que nos sigas en el programa Impacto de Vida. Allí vamos a estar hablando sobre las sombras proféticas. No te lo pierdas. Shalom. Un tema muy importante que va a edificar sus vidas. Así que los esperamos para que puedan disfrutar de este programa especial. Por acá, por OBM Radio.